La tabaquera La tabaquera es una mujer que un día me imaginé y siempre la tuve y a la cual le compuse muchas canciones La tabaquera es un montaje escénico que mezcla elementos como la música, el teatro, el clown, la narración oral Lleva dos años de proceso, de creación colectiva un trabajo en equipo muy largo, muy riguroso y la idea es exportarla Pura observación de todos los personajes que hay en la ciudad de las situaciones que son diarias y de pronto son muy típicas de la tabaquera porque es el país donde nosotros vivimos y es lo que recibimos La tabaquera nace a principios del 99 Hace mucho tiempo un día que yo hice una vaina en un salón comunal y no me funcionó con una nariz Esta es nuestra última batalla Vamos a morir ¿Qué estarán pensando? ¿Qué estarán pensando? Todos nuestros amigos del barrio muchachos ¿Saben qué? Vamos a morir por esta patria tabaquera ¡Por nuestra patria tabaquera! Bueno, en escena somos tres actores ¿Qué significa para ti? Cada actor aproximadamente asume un promedio de 10 a 12 personajes Cada personaje pues de acuerdo a los cuadros que están titulados para las canciones y las imágenes Pues la disposición es sencilla y se da gracias a la ubicación de los instrumentos Entonces Dorian es perfecto porque es el percusionista y él es el encargado de manejar el bus él tiene todo el bus, la caja de cambios el monedero, el timón el espejo todo en instrumentos Yo vengo a ser la copiloto porque en mi saxofón está el espejo la registradora está detrás en un personaje que está invisible y pues Fernando es atrás está en la parte trasera del bus Pues sinceramente yo quiero que se divierta y que también pase por otras emociones que pasa la obra otras cosas como la canción que te digo que es otra cosa yo se la compuse a mi padre pero aquí tomo otra dimensión porque son los soldados que aparecen en la obra que nosotros queremos transmitir que la gente venga contenta y sienta algo de tristeza y piense que pasó y vuelva a reír y termine riendo así Bueno, si los peores de mi rato va a quedar en una frase, en una palabra ¿Cuál sería? Una payasada Bien, gracias 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 Gracias